Antes de Wandavision, Loki y las demás series de Disney Plus, Marvel apostó por series distintas a lo visto en el UCM, pero cuyo target sería la audiencia de Netflix. La cosa parecía ir bien con series como Dark Devil o Jessica Jones, luego le seguirían Luke Cage y Iron Fist, ello con la finalidad de unir a estos personajes en una serie aparte. Es por eso que Netflix apostó todas sus fichas en el crossover The Defenders, la serie que tenía las de ganar pero las perdió y en este video hablaré sobre ello. La organización criminal conocida como La Mano ha llegado a Nueva York hace unos meses y ahora está dispuesta a desatar el caos. Es entonces que Dark Devil, Jessica Jones, Luke Cage y el inmortal Iron Fist deciden unir fuerzas para acabar con este grupo pero las cosas no resultarán ser tan fáciles. En este video comenzaremos luego de mucho tiempo con el lado negativo y es que la serie prometía mucho pero brindaba poco, en teoría esta serie tenía que equipararse a su homóloga del cine Los Vengadores, pero en lo único en que se equipara es en la reunión de distintos héroes, nada más. Es difícil buscarle una identidad a The Defenders dado a que es igualita a sus predecesoras. En Dark Devil vemos a un héroe amargado y serio soportando las injusticias del villano hasta derrotarlo, en Jessica Jones lo mismo pero con la diferencia de que el protagonista es una mujer, en Luke Cage lo mismo pero con la diferencia de que el protagonista es afroamericano y en Iron Fist lo mismo pero con la diferencia de que el protagonista no evoluciona para nada, aunque mejora un poco en esta serie y su segunda temporada. En The Defenders vemos a un grupo de héroes soportando injusticias del villano de turno hasta derrotarlo, nada más. No hay algo atractivo más allá de la mezcla de colores y batallas. Asimismo el desarrollo de personajes es insípido, está allí pero no es como que sea algo impactante para los héroes. Es interesante ver a estos héroes interactuar pero no hay mucha química entre ellos, digo es increíble ver a Matt Murdock respondiendo y luchando al lado de Jessica Jones pero es poco lo que vemos de él al lado de Luke Cage y de igual manera es poco lo que vemos de Jessica al lado de Danny Rand. Esto ya es culpa del guión que a cada rato nos muestra a personajes intrascendentes de la mano que no hace falta detallar salvo Electra y la versión maligna de Ellen Ripley. Fue grato ver a Electra como una villana inconsciente pero esto conllevó a ver cómo asesina a Ellen Ripley del universo Marvel Netflix, lo que no tiene sentido ya que en teoría ella debía ser la enemiga número uno pero la descartan de la misma forma que al Pietro Maximoff en la era de Ultron. Terminaré mencionando que la serie no le hace honor a la presencia fanservice de Marvel ya que en el cine y sus series individuales salvo algunos ejemplos nos brindaban batallas y momentos únicos. Aquí las batallas se reducen a espacios bien cerrados y momentos tediosos y poco graciosos como Iron Fist repitiendo su estresante frase o Matt reprochando a sus compañeros, etc. Digo, hacer un buen chiste o verlos sonreír no los matará. No digo que hagan chistes absurdos como en los de Thor, pero al menos deberían romper los momentos tensos y no extenderlos. Algunas cosas que me encantaron de esta serie fueron, como ya mencioné, algunas batallas y la mezcla de colores. Rojo para Daredevil, azul para la detective arrogante, amarillo para el ex convicto honrado y verde para el niño del puño brillante. Asimismo, me encantó el doblaje, el cual a diferencia de Marvel en el cine, aquí se hizo en Chile. Y quedé maravillado por los actores de doblaje y su interpretación. No voy a mencionar a todos los actores, solamente a los protagonistas. Oscar Olivares logró consagrarse como Daredevil luego de que Sebastián Plaza dejara el papel por X motivo. Catalina Muñoz logró implantarle a Jessica un aire de soberbia y mucha desconfianza con su voz. Cristóbal Ariete, al igual que Oscar Olivares, pudo consagrar su voz como Luke Cage con cada frase icónica del personaje y su humilde y más o menos divertido humor. Sé que Ironfield no es mi personaje favorito, ni lo será por la actitud que le implantaron en la primera temporada, ni mucho menos con la de esta, aunque pudo mejorar en su segunda temporada. Pero no voy a negar que la voz de Juan Pablo Muñoz supo darle al personaje momentos de angustia, tensión y más o menos inocencia. Fuera de estos detalles, la serie cumple, pero nada más. Del 1 al 10 le otorgo a esta serie un 5 y raspando. Me gustaron varios aspectos, el doblaje, los ambientes, los colores, las actuaciones que me olvidé detallar, pero es mucho lo que me ha decepcionado. A diferencia de otras series como Daredevil, Jessica Jones e incluso The Punisher, esta serie no ha brindado un personaje decente ya que Electra fue interesante pero no era vista como villana, más bien como otro amor tóxico de Matt. Y aunque cumple con su rol, lo cierto es que es muy poco lo que se puede destacar de ella en esta serie, cosa que no pasa en la segunda temporada de Daredevil. Defenders tuvo excelentes referencias a los cómics y a sus series, pero más allá de eso, no veo cómo esta serie, en comparación a las que Disney Plus ha estado sacando, pueda destacar. Incluso si la comparamos con las series de Netflix. Ya veremos si Marvel, bajo la tutela de Disney Plus, decide darle una chance a este grupo de héroes. Ya le dio luz verde a Daredevil y ojalá pase lo mismo con los demás, incluyendo a Punisher. La serie la pueden ver por la plataforma del ratón y yo ahora procedo a despedirme. Si el video les gustó ya saben que hacer, yo me limito a decir que este fue su amigo San Leonardo quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!